Habla de más de 20 millones de personas que transitan por día en esta zona metropolitana. El Estado de México, sin lugar a dudas, representa un impacto fuerte a todos los que vivimos en esta zona. Gabriela Hernández, reportera del Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico, nos tiene los detalles del Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Y bien, mira, reportamos ya, bien en tiempo y forma, pues ya en el Estado de México se dieron los primeros informes de gobierno de los gobiernos municipales. Y bueno, en esta ocasión, Eduardo, se dieron los informes en el municipio de Coautitlán, de México, así como en el municipio de Huehuetoca. También en estos momentos se está llevando a cabo el informe de gobierno en el municipio de Canepantla. Pero déjame comentarte que en el municipio de Teóloga, en la ciudad de Víctor Hugo Rojas Guzmán, entre otras obras que ha dado a conocer a los habitantes de este municipio, Eduardo, destaca la plaza del Estado de México, la cual se dedicó en ocho días. Este es un tiempo récord, pues en conjunto con el gobierno del Estado pudieron entregar dicha obra que beneficiará a la comunidad de este municipio. Así como también comentarte de la ampliación de Panción San Sebastián, y bueno, una obra que ya habían pedido los habitantes de este municipio a su alcalde. Pues sin lugar a dudas, cuando se trabaja en conjunto, Eduardo, pues ahí están los resultados para el beneficio de la población. Eduardo. Gaby, oye, y por cierto, se oye que te están echando los perros, ¿no? No, 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 ¿cómo crees? No, para nada, Eduardo. Sí, se oye ahí de fondo. Yo no sé si sean los demás reporteros o los amigos, mujer tan guapa y le andan echando los perros, o son los perros de adeveras. Los de adeveras, Eduardo, porque no, nosotros estamos trabajando para darle la información veraz y oportuna a nuestro auditorio, Eduardo. Muy bien. Oye, y en el tema de seguridad, ¿qué pasó ahí en el Estado de México? Que los dueños de los camiones y del transporte público no andan muy contentos, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, en cuanto a lo que acabas de mencionar, el transporte público, pues ahora ya se están dando operativos en conjunto con la CES, Eduardo. Porque, pues bueno, están aumentando los asaltos. En diciembre, finalmente, aumentan los asaltos a transporte público, pues reciben ya sus ayunados, sus pincenas. Y bueno, así están los operativos. De igual manera, el operativo BUN, que está aplicado en el Estado de México, dando buenos resultados, Eduardo. Pues vamos a esperar cómo sale este mes de diciembre con saldo blanco. Eso esperemos, Eduardo. Muy bien, Gaby. Hernández, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Gracias, presidente. Hasta el lunes, pues diez semanas. Igualmente, desde el Estado de México, Gabriela Hernández, reportera, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Vámonos.